Es que me quemo por dentro, es fuego lo que yo siento Prendes mi carne y mi alma En mi interior un infierno, es este sol en el centro Me arde, como me arde Alfredo Alejandro, es el fuego que sentís en el pecho, no es amor Es así de frecuente, y la calmás con Aciatop Porque Aciatop tiene omeprazol Arde en llamas mi amor